Ya no sé si voy a radiar, o sea, a ver Ahí los dejo con ring, se me cuida chicos Nos vemos mañana amigos, nos vemos Pues no era mucho y dije, oh, prefiero que te haya una mejor gráfica o algo así A ponerle algo de eso Ojalá, darling, ojalá Oye, muchísimas gracias amigo Zane por el radito, gracias mucho Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Zane Bienvenidos frente a ARMY, un gusto Yo soy Ren, me dedico a hacer contenido variado Y ya, nomás ahí, jugar, divertirme Estoy convulsionando, yo sé que ustedes te convulsionan Sin embargo, recuerden que todo es cine, todo es juego, todo es rol, todo es risa Todo este entretenimiento Ya te conocemos Ren Pues sí, ya sé que me conocen Pero siempre me tengo que presentar, ¿no? A lo mejor mucha gente dice, ah, es el rehen, es el rehen, es la voz de Ren Pero no han visto a Ren Y soy yo, todo madreado aquí por ponerme el VR Pero estuvo divertido ¿Les gustó? ¿De verdad? ¿Les gustó? ¿Les agradó? ¿Les gustó el divor? ¿Les gustó ahí las serenatas? ¿Qué les pareció? Muy gracioso, ¿les agradó? Confirmo, sí, sí, sí Sí, mi amor Pendejo le vi Bacanazo Bacanazo me suena a algo Como a Macana Y creo que Macana es algo grosero ¿No?